los muñecos que hay que neutralizar es también caro, a los que hay que asustarlos también caro, ¿entiendes? hay que ir adelante que nos cobran, ¿entiendes? entonces, pero no, tienen todo lo que nos tenemos dentro de todo los cambios, las rutas, los mapas y el trabajo interno si, pero por eso es que yo te decía, salió con comunicación, ¿entiendes? porque por ejemplo, nosotros tenemos unos buenos celulares, unos buenos computadores, unas cámaras y en el momento tenemos los chambas, tenemos los chambos mundiales y venezolanos ahorita el grupo de élite son 20, 20 chambos élite, dos grupos de élite, no necesitamos más y 20 es mucho más, no necesitamos más gente, porque son cosas puntuales pa, 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 que no se necesita más gente, hermano cuando nosotros tenemos un grupo, grupo al grupo B, limpieza pa, 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 marítico, son 20 maricas, que quieren neutralizar, y ya después no hay más nada, marítico, ya